¡Suscríbete al canal! Como veis en el título, hoy os traigo mi neceser de viaje, es muy pequeñito, la verdad que es un poco sanity, pero a mí me gusta y siempre lo llevo ahí, lo llevo abierto, no me gusta cerrarlo porque si no me caben todos los productos, que igual me decís, ¿por qué no te compras otro neceser? Es que tengo muchísimos neceseres en casa, o sea, tengo mucho más grandes, mucho más pequeños, pero no sé, me siento cómoda y me gustan estos, me estoy viendo un poco blanca en la cámara, pero no sé, ya me diréis si son las luces, pero me veo un poco blanca, hoy se me ha ido el glitter, totalmente, pues bueno, son dos neceseres en uno, y os voy a enseñar las cositas que me he llevado a Andorra, que he estado este puente en Andorra, la bella, he hecho compritas muy interesantes que pronto las veréis en el canal, os enseño rápidamente qué es lo que llevo, son poquitas cosas, la verdad que últimamente me complico muy poco, no tengo ganas ni inspiración de complicarme la existencia en vacaciones, pues bueno, en cuanto a cabello, pues me llevo estos dos peines que son de Mercadona, estos son que venden mini peines así chiquititos que vienen un montón, y la verdad que como ocupa poco espacio, y luego este pues para hacerme la raya en medio, porque lo que es en el balneario, como te mojas el pelo y luego te dirás que un chaito, digo pues me voy a llevar dos peines para peinarme bien, y luego salí con todos los pelos electrocutados, pero bueno, es lo que hay, y luego también me llevo el secador de viaje, ¿vale? no lo voy a enseñar ahora, pero me llevo también el secador, entonces me llevo estas dos cositas de cabello, en cuanto para desmaquillar el rostro, os cuento, mi desmaquillante por el momento favorito de ojos, ahora mismo es este de Sephora, es el nuevo, la verdad que es una pasada, enseguida se lleva toda la purpurina y todo, no escuece, y la verdad que no deja sensación grasa, es buenísimo, la verdad que me ha enamorado totalmente el nuevo desmaquillante de ojos, y se lo lleva todo, 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 cualquier maquillaje waterproof, ya sea, hasta por los labios me lo paso, se lo lleva todo, otro producto que llevo en el neceser, que nunca lo había probado, la verdad, y es gracias al proyecto de TRND, que os dejo la web abajo, es la primera vez que me cogen un proyecto, o sea, llevo años apuntada y nunca en la vida me habían enviado nada gratis, la verdad, y estoy participando usando este producto por redes sociales, por Instagram en concreto, y dije, oye, me lo voy a llevar las vacaciones y lo pruebo, a ver, no está mal, para quitar así un poco a grosmo la capa así de todo el maquillaje, de ojos y tal, no está nada mal, se lo lleva, pero decir que el maquillaje de ojos waterproof no se me lo lleva, se me queda siempre el eyeliner, no me desmaquilla totalmente, o sea, yo necesito limpiarme y desmaquillarme bien a fondo después, porque uso productos muy waterproof, igual si usáis algo más light, maquillajes más ligeritos, posiblemente os vaya bien, pero no es un producto que me guste la verdad, pero para quitar un poco a grosmo la capa así, mojarme el rostro y me aplico una pequeña cantidad de este producto que es Fuan, es esta espuma que es coreana, que es que da un gustazo, huele a banana, es genial, os dejo el link directo abajo de las últimas compras de Primor, y con muy poca cantidad haces así por todo el rostro, por los ojos no, y la verdad que es una sensación de limpieza y deja el rostro genial, no lo deja hidratado, pero me encanta como me deja el rostro, y os comento que con las prisas pues no me llevé ningún tipo de tratamiento facial por la noche, o sea, no me llevé nada, no os lo voy a enseñar porque es que no me llevé nada para por la noche, también me llevé lo que son estas toaditas limpiadoras faciales con espuma de Mercadona, porque digo, igual estoy un poco vaga y no tengo ganas de desmaquillarme o algo así a lo loco, pero bueno, no las usé, me las llevé por si acaso, pero no las usé, en cuanto a perfume, me llevé esta mini talla intensa de Mercadona, que son de las últimas que han venido, la verdad que huelen muy bien, pero no sé a qué perfume me recuerdan, no sé deciros, la verdad que estas mini tallas vienen genial, ocupan muy poco espacio, luego también me llevé estas aguas micelares de Uriage, estas de aquí por si acaso, dije, oye, me las voy a echar, que nunca está de más echarlas en el neceser, pero no las usé, os comento, luego como protector solar me llevé este de Bioderma, que me encanta y lo tengo en las últimas, es protector solar del 50 con color, es un tono clarito y la verdad que me gusta, está indicado para pieles sensibles y para pieles mixtas grasas, no saca brillo, la verdad que está muy bien, no cubre en exceso, pero da un ligerito tono y además pues te protege del sol, que es factor 50 y la verdad que me gusta, para aplicármelo por las mañanas, es lo que me llevé como factor solar, para las uñas de los pies, como estuve en el balneario, pues me llevé este de Mercadona, que fue de esta última colección, que no me acuerdo ahora cómo era la colección, no me acuerdo cómo se llamaba la colección, pues me llevé este y me maquillé lo que son las uñas de los pies, luego también me llevé estos coleteros, lo que es para el cabello, para recogérmelo y también me llevé estas gotitas para los ojos, col... uy, coluturio no, colirios, que no me sale colirios, en cuanto a cremas faciales me llevé esta de Manuka Trip Purifying, la crema de día con factor 10, es un factor muy bajito, ¿vale? es muy muy pequeñito, entonces me apliqué primero esta y luego pues me apliqué lo que es el factor solar con color y así por la mañana es lo que hacía, la tengo ya en las últimas ya prácticamente terminada, me gusta, es una hidratación ligera, para pieles mixtas grasas con acné, la verdad que va muy bien, enseguida se absorbe y deja la piel genial y llevo años usándola, la verdad que me encanta esta gama de Manuka Trip Purifying, es muy buena. Y ahora os enseño unas cositas del maquillaje, que es muy poquito, yo digo que es un maquillaje súper básico, porque últimamente digo, ¿para qué me voy a llevar tantas cosas si es que luego no me complico la existencia? O sea, hago así a lo loco y cómo sale el maquillaje. Bueno, os enseño que para los ojos me llevé el primer de Milani, que al principio no me gustaba, pero la verdad que estoy cogiendo el truquillo y me gusta mucho, es aplicar una pequeña cantidad, lo difuminas bien y esperas un poquito a que se seque para empezar a aplicar lo que son las sombras o el eyeliner, la verdad que me gusta mucho y por el precio que tiene está genial, lo recomiendo totalmente por 7 euros o algo así, lo compré, creo que era en maquillaje, porque en Primor la verdad que lo tienen siempre agotado. En cuanto a base de maquillaje, la llevo ahora mismo puesta, la verdad que me encanta el acabado, súper bien, lo único que por sí sola no me gusta, os comento un poquito, es esta mini talla de Clinique, que es la Even Better, el tono 05, la verdad que es súper gris, no sé si tendréis esta gama o este maquillaje de Clinique o si la habéis probado, pero este tono en concreto, el 05, cuando lo aplico así, lo que es en el dorso para verlo, queda súper gris y lo estoy utilizando poniéndome unos puntitos de este maquillaje y poniéndome unos puntitos de esta crema y es que me encanta, es que mirad que acabado deja en el rostro, luego aparte me echa iluminador y los polvos que os voy a enseñar, que son los polvos que uso de NYX, buenísimos, es que mirad que cara más bonito deja el rostro, fenomenal. Entonces estoy utilizando esta crema que es la Aqua Complete de Milden, de supermercados Aldi, que me está encantando, entonces junto, como os comento, unos puntitos del maquillaje, unos puntitos de la crema y con las mismas manos me lo aplico, o sea, no me llamo ningún tipo de esponja, me lo aplico y la verdad que es que me encanta, no queda ese tono tan gris, porque al juntarlo con la cremita pues digamos que pierde un poco la tonalidad y cambia un poquito y la verdad que me encanta, es que mirad que rostro deja y a continuación me llevé este corrector de L'Oreal para ir gastándolo pero sinceramente lo utilicé un día y como me queda tan acartonada la zona del ojo pues lo usé más que un día, con que de momento, no sé, lo iré gastando como base de maquillaje por el rostro o algo, porque la verdad que los ojos me quedan súper acartonados a ver, cubren bastante, la verdad que es una plasta ahí como te eches mucho pero si echas poquito la verdad que está bien, pero enseguida pues a mí me acartona porque ya tiene una edad y ya pues se mete por las arrugillas y después de aplicar el corrector, que ya os digo que solo aplique un día me aplico estos polos de NYX, que ya los tengo en las últimas, tengo el pack en súper guarro y he comprado un repuesto en Andorra son los No Filter, estos de aquí son una pasada, mirad que acabado de dejar en el rostro o sea, es que queda el rostro precioso, muy jugoso, como de muy buen aspecto, como veis es que queda espectacular estos polvos es el tono 0.5 y ya los tengo tocando pan ya os digo que me he comprado otro y son así bastante huevaditos pero ya os digo que mirad, es que los he terminado ya prácticamente me encanta, os lo recomiendo totalmente porque estos lo ponéis con un acabado mate de base y es que os da vidilla en el rostro o sea, es que queda súper bonita en la fotografía no lo podéis ni imaginar preciosos estos polvos para aplicarme los polvos estos de NYX me he llevado esta brochita de ELF que son de estas súper económicas digo, por lo menos si se pierde, pues oye, tampoco te vas a echar a llorar en cuanto a contorno, colorete e iluminador me lleva este pack de Beauty Big Bang que es un 3 en 1 este en concreto es el tono 06 a ver, es bastante oscurillo a ver, le voy a soplar y entonces para contorno, colorete e iluminador la verdad que está genial para llevarte el viaje porque llevas un 3 en 1 la verdad que te hace bien el apaño, está muy muy bien y para no guiarme 800 brochas me he llevado esta de colorete de ELF y con esto me he hecho todo me aplica el contorno, me aplica el colorete me he aplicado lo que es el iluminador con esta brochita de ELF de colorete, me he hecho todo tiene muchísimos años estas brochas o sea, son de los principios del canal o sea, imaginaos la de años que tiene pero es que están intactas la verdad que van muy bien en cuanto a cejas pues no me he hecho nada del otro mundo o sea, ni por asomo me he hecho esto he cogido este fijador con color de Benefit este que dan en las revistas del Gimme Brown y he hecho así a lo loco y como han quedado la verdad que no me complica la existencia ya por último os voy enseñando a ver, como máscara de pestañas a ver dónde está me llevé esta también de una revista la Bad Girl Bang esta de aquí no está mal a ver, no es que me enamore porque últimamente creo en mi opinión o por lo menos a mí no me merece la pena invertir en una súper máscara de pestañas porque al fin y al cabo que sí que hay máscaras de pestañas muy buenas que tengo muy buenas de Benefit y tal que son bastante caras pero dan muy buen resultado pero es decir que si te pones unas pestañas postizas y te aplicas cualquier máscara pues la verdad que notas un resultado pues parecido o mejor es mi opinión personal y bueno esta es de una revista y la verdad que me gusta pero para las pestañas de abajo no para arriba no está mal y es la que me llevé y la verdad que deja las pestañas larguitas, negras así un poquito curvada la verdad que me gusta pero la voy a usar más para la zona de las pestañas de abajo la verdad que está muy muy bien luego me llevé este iluminador de Catrice en formato tipo touch touch no sé qué iba a decir me llevé este iluminador de Catrice formato touch eclat ¿vale? de estos que hay muchas marcas que los imitan es un tono rosadito plata al final pues por poca inspiración ni ganas pues no me apliqué iluminador más que el que os he enseñado en polvo no he tenido inspiración me llevé este eyeliner en tono rojito tampoco tuve ganas ni inspiración de aplicármelo de purpurina luego también me llevé mi delineador de ojos negro en formato lápiz que más me gusta este de aquí de Makeup Revolution el Revolution Pro el tono negro es buenísimo la verdad que está genial entonces lo que hacía es me aplicaba por la waterline luego hacía un poquito aquí abajo subía ¿vale? y con esta brochita de aquí me lo difuminaba me hacía digamos la mitad del eyeliner hacía así y lo difuminaba y ya directamente la máscara de pestañas o sea que no me he complicado también me llevé este eyeliner ¿vale? de You Are The Princess que por un lado hace estrellitas y por otro lado es eyeliner ni lo he usado y luego también me llevé este eyeliner de Mercadona digo por si acaso pues yo que sé se me rompe la punta del delineador porque no tenía ganas de llevarme sacapuntas me he vuelto últimamente vaga y no quiero llevarme cosas en exceso pero al final ni lo utilicé y últimamente me está haciendo que me lloren los ojos la verdad este delineador de Mercadona y el único labial que me llevé fue este de Belle que ya lo tengo en las últimas la verdad que están genial los labiales de Belle de estas gamas económicas y fue este rositas un rosita pues no sé un poco subidito y quedó un acabo mate no es el que llevo puesto como conclusión estas son las cositas que me llevo de viaje os comento se me olvidó llevarme el tratamiento nocturno de cremitas que es lo que me estoy echando un serum de Aldi y luego el contorno de ojos de Aldi que la verdad que estoy probando productos de Aldi que son buenísimos una pena que en Zaragoza no tengamos Aldi una pena increíble de verdad espero que os haya gustado muchísimo este vídeo son cosas muy básicas no me llevo cosas tampoco muy elevadas de precio y bueno cada día me complico menos para irme de viaje porque al final quieres disfrutar ver paisajes ver cosas hacer cosas fuera si no vas a estar 20 horas maquillándote o por lo menos es lo que hago yo últimamente pues no tengo ganas la verdad de verdad muchísimas gracias por estar aquí cualquier cosita no dudéis en comentar por aquí abajo mil millones de besos y nos vemos un próximo vídeo chao chao